Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Yo soy Katy Uriarte. Empezamos ahorita con todas esas historias en un momento, pero antes los estudiantes de refugio ISD regresarán a las aulas la próxima semana. Esto después de que el consejo directivo votará para terminar la educación a distancia, pero también le han informado a los padres que seguirán monitoreando la propagación del virus y si es necesario pueden regresar a impartir clases de forma virtual. Los padres que optan por no enviar a sus niños a las aulas pueden practicar la enseñanza desde casa o a transferir a sus niños a otro distrito escolar.